¿Quién quiere mirar por el telescopio hoy? Vas, vas, vas. ¿Voy yo? Ok. Vamos por ahí a observar qué está pasando en la Casa de los Famosos. Observamos. De arrocito blanco. Eso, blanco así como la servilleta. Hasta ahora, pito frío. Qué rico arrocito blanco. Alanita explicando el menú de almuerzo en el día de hoy en la Casa de los Famosos, donde se respira confusión para muchos, ya que Clovis resultó el eliminado de la Casa de los Famosos. Qué fuerte todo, ¿no, chicas? Muy fuerte, pero ahí lo vemos. Parece que ya Alana y Aleska otra vez, amigas, como siempre. Acuérdate que el presupuesto de la comida es de todos, así que Alana, si te vas a cocinar, tienes que cocinar para todo, así este peleada con Aleska. Ay, ay, ay. Es que esto es lo interesante de la Casa, cómo se va cambiando. En cuestión de días, horas, o sea, todo puede pasar, literalmente. Como dicen así, donde todo puede pasar y está pasando.